Buenas tardes, Adisky de Oc, Esquerra Berri, Fundación en Partés, Milla Esquer, Etorce Agatik. Hemos comenzado ya un curso político lleno de retos, lleno de oportunidades. Además, las elecciones europeas pusieron de manifiesto que nos encontramos ante un cambio de ciclo en las formas de representación política. Y en el referéndum celebrado en Escocia y la consulta suspendida en Cataluña, se han abierto horizontes e interrogantes para todos nosotros y nosotras. De manera singular, en las maneras de concebir qué es una nación, en los modos de acordar un procedimiento de consulta y en referentes a las consecuencias que se siguen del resultado. El poder económico, el poder social manifiestan inquietud porque hay una ciudadanía que reclama poder político y voz. Las élites políticas y financieras tienen claro que el poder es algo que no hay que tocar y responden con puertas cerradas y desdén. Sin embargo, reclamar poder político, reconocimiento y voz no es un delito, es democracia. La Fundación Esquerra Berri ha organizado unas jornadas, han tenido dos sesiones previas, que se cierran hoy con esta mesa redonda sobre cómo ejercer el derecho a decidir en Navarra. Título muy abierto que tiene para nosotros la ventaja de poder abordar muchos aspectos y el inconveniente de lo impreciso. No podremos llegar a concretar demasiado, seguramente, contenidos y procedimientos, pero sin duda nos va a permitir conocer la temperatura del momento, dónde centran su interés ahora los grupos políticos y preguntar sobre aquello que nos interese más a quienes hemos acudido. Las organizaciones, los organizadores, perdón, me manifestaron que habían tenido intención de invitar a este debate a todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Navarra y también a la Asamblea Ciudadana Podemos. Finalmente acuden a esta reunión seis personas que tenéis delante, rostros conocidos o que empiezan a conocerse. Citadas estas organizaciones a las que pertenecen por orden alfabético son… bueno, casi voy a tener que hacerlo mirándoles a la cara mejor. Pero bueno, en el centro está Xavier Lhasa, que representa a la LAR, como portavoz de Eusco Alcartasuna. Está a su lado Miren Aranoa, de parte de Geroa Bay Álvaro Baraibar, representando a izquierda izquierda a Chema Mauleón, como miembro de Podemos Fátima Frutus, al final de la mesa, y de parte de Sortu, a mi lado, Vicente Goicoeche. También aquí en Navarra la ciudadanía tiene derecho a decidir, cómo no, y no solo a decidir sobre el modelo de organización territorial, cosa que le fue negada cuando se aprobó en el año 1982 en la mejoramiento del fuero, que luego ha tenido por lo menos dos modificaciones sobre las que no hemos opinado, sino también derecho a ser consultada y decidir sobre otras cuestiones sustanciales. En lo que hace al derecho a decidir y a la participación política, los acontecimientos que vienen sucediéndose nos hacen aprender, o al menos podemos tomar nota. Una de las cosas que sabemos bien es que debe haber un marco jurídico claro que ampare estos derechos y que eso se logra con acuerdos políticos, con diálogo y con movilización social. Y otra cosa que hemos podido aprender es que no partimos de cero, no partimos de una tabla rasa. Antes han pasado muchas cosas aquí y están pasando. Y que nuestras decisiones personales y comunitarias no nos afectan a nosotros únicamente como personas y como pueblo, sino que afectan en diferentes ámbitos a otras personas y otros pueblos. Podemos desde luego hablar de la idea que cada cual tiene ahora mismo de pueblo, de nación, de soberanía, de soberanías compartidas, de derecho de autodeterminación, del contenido actual que cada uno da a su proyecto de independencia, de federalismo, de confederalismo, de vinculación a Europa y a qué modelo de Europa, de las expectativas que puede abrir una reforma que seguramente se va a hacer de la Constitución, del encaje de Navarra en los mapas políticos. Entonces, difícilmente podremos entrar por el corto tiempo que disponemos en todas esas cosas y en otras cosas que se refieren a leyes, procedimientos electorales y de consulta o en políticas sectoriales. Digo esto porque, aunque vamos a hacer preguntas que intenten centrar el tema, los que están en la mesa y los que estáis en las sillas, los y las, podéis hacer las preguntas que os parezcan. Como tenemos poco más de hora y media, pues tenemos que ajustarnos a ese tiempo. Pero se me ocurre anticipar ya que sería útil, sin dejar de hablar de perspectivas algo más lejanas, atender al futuro inmediato en un año electoral, porque el ánimo y el derecho a decidir de la ciudadanía aquí en Navarra va a tener mucho que ver con que se le haga una oferta que atienda a las cuestiones básicas del bien común, al trabajo digno, a los servicios y prestaciones públicas. Y a ver, nos interesa saber qué condiciones, qué posibilidades, qué dificultades hay y dónde se cifraría esa posibilidad de un acuerdo básico, programático, que sirva para caminar y cambiar las maneras de gobernar. Entonces, voy a atenerme a lo que me han indicado los organizadores. Les ruego a los que toman parte de la mesa que, aunque les han dado ocho minutos, intenten hacer su discurso primero en siete, a ver si nos da una vuelta segunda, para que en tres minutos, yo seré generoso, pero seré estricto en el tiempo, podamos hablar de esta otra segunda perspectiva, si os parece bien. Y luego entraremos, si no hay preguntas entre los ponentes, a un coloquio entre todos. Así que voy a seguir, si os parece bien, como se me había indicado, el orden alfabético de organizaciones. Por aralar, tiene la palabra Sabier Laza. Ah, perdón, formularé la pregunta, aunque la tenéis hecha, pero el público… Sí, podría ser, si os parece, la hago un poco abierta, pero para que tengáis el marco. ¿Qué significado y contenido tiene para cada uno el derecho a decidir? Y en el momento actual, ¿en qué se concreta ese derecho? ¿Y cómo podría ejercerse en la barra? Adelante, Sabier. Bueno, arratxaldeon, eta mila eskergo, mida pena gatik, eta planteatuduzun galdera onengatik, uste dut oso foro ona dela hau, gure artean, pues, compartitzeko gauza asko, eta, bueno, gogo eta egiten, egiten da bidea, eta bide lutze eta interesgarria dugu momentu honetan, nafarroan. Bueno, me preguntas, así, al principio, ¿qué entendemos por derecho a decidir? No entiendo la pregunta. Bueno, derecho a decidir, yo creo que es, digamos, algo que entronca históricamente con la democracia, con la libertad de su sentido más profundo, y que ahora se le llama así en su nombre más moderno o más nuevo, pero que antes ha tenido otros nombres a lo largo de la historia. para mí, derecho a decidir, también fue algún día la lucha contra la esclavitud, la lucha por la libertad de los pueblos, seguramente fue derecho a decidir también la reivindicación por el sufragio universal, por la división de poderes, por el derecho de autodeterminación, por la descolonización, son nombres que se ha recibido a lo largo de la historia y ahora empezamos a hablar también de derecho a decidir. Y lo aplicamos a comunidades y a pueblos concretos. Tenemos ante nosotros, pues, el reflejo de Escocia, el reflejo de Cataluña y las ansias también de decidir aquí en Nafarroa y en Euskal Herria y en un montón de pueblos de este mundo. Yo creo que una democracia es más perfecta en cuanto es capaz de ejercerse más directamente, cuando es más cercana a la ciudadanía, cuando se le puede dar más voz a los que son sujetos activos de la política, los hombres y las mujeres que componen una sociedad. Eso sería la perfección democrática, que ellos fueran capaces de decidir sobre todas las cuestiones. Entonces, eso, claro, en sociedades ya de un número importante de personas, pues es difícil y por eso la democracia deja progresivamente de ser directa y se va convirtiendo en representativa. Y escogemos a unas personas que nos representan y que toman las decisiones por nosotros y por nosotras. Y eso está muy bien, pero siempre y cuando esos representantes o esas representantes no pierdan nunca el sentido de a quién están representando y además el sentido de que la última palabra siempre es del pueblo al que representan. Muy por encima de intereses que puedan tener ellos o ellas de otro tipo. Estamos en un momento en el que se entiende por democracia formal, sobre todo la democracia representativa, y se habla muy poco de democracia directa. Bueno, últimamente se habla un poco más, es verdad, y se quiere recuperar todo eso. Bueno, pues el derecho a decidir entronca precisamente con eso, con la democracia no solamente representativa, sino con la democracia directa, con la capacidad de preguntar a los sujetos directos de la estructura política cómo quieren organizarse. En estos momentos entendemos sobre todo el derecho a decidir en cuanto a o decidido o referido a cómo se estructura políticamente un pueblo. Lo hemos visto, como he dicho antes, con Escocia y lo hemos visto con Cataluña. Y yo me voy a referir sobre todo a eso porque entiendo que es lo más importante o lo que en estos momentos se nos está pidiendo, pero he entendido siempre que el derecho a decidir es mucho más importante solamente que el decidir qué estructura política le damos a nuestro pueblo. Pero en estos momentos yo creo que es importante que, digamos, todo pueblo tiene derecho a decidir libremente cómo se quiere estructurar de forma política, con quién quiere establecer sus estructuras políticas, en qué organismos nacionales, internacionales o estatales, y la forma en que se quiere estar y en la forma en la que se tienen que organizar estos. Si es una federación, si es una confederación, si es una unión o si es otra forma posible. Eso es un principio básico y es democracia pura. Está recogido, además, en varias resoluciones de la ONU y, bueno, el problema es que en algunos sitios es legal y en otros no es legal. Y aquí entramos en otro punto que yo creo que también, por resumir, está muy candente hoy día. Se nos dice el derecho a decidir incumple la legalidad. La consulta catalana no se puede celebrar porque es ilegal. Lo escuchamos todos los días en el telediario, en el Teleberry, y al señor Rajoy cada vez que habla y a su gobierno también. Y uno se pregunta, o sea, lo que es ilegal en Cataluña y en el Estado español ha sido legal hace doce días en el Reino Unido y en Escocia. Entonces, ¿qué es la legalidad? Si a dos mil kilómetros es legal y aquí es ilegal, ¿qué pasa con la legalidad? ¿Cuáles son los cánones de legalidad? Bueno, pues yo creo que es una pregunta interesante. Y si nos remontamos un poco en el tiempo, vemos que hace unos años se celebró un referéndum, en este caso referéndum no consulta, en Quebec, y no pasó nada. Bueno, si pasó, pasó que votaron y que salió el resultado que salió y ejercieron su derecho a la libre determinación, en este caso los quebequenses, dentro del Estado de Canadá. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente la ley es el marco jurídico del que se dota un Estado. Pero eso no es sinónimo de legitimidad ni es sinónimo de democracia. Nosotros estamos viendo que lo que en el Estado español es ilegal, en otros sitios es legal. Y eso lo que hace es que la legalidad del Estado español tenga menos legitimidad internacional que la que tienen esos otros estados. Legalidad no es lo mismo que legitimidad y desde luego no es lo mismo el derecho estatal español que el derecho internacional. Para mí la consulta en Cataluña es legítima, desde luego, y es legal internacionalmente hablando. Que hay un problema con un Estado que tiene una carencia democrática manifiesta y es incapaz de incluir ese derecho dentro de su esquema jurídico, pues el problema no es del derecho ni de quien lo tiene que ejercer. El problema es del Estado y de cómo se dota de esas leyes. Bien, y me quedan 40 segundos, creo. Bueno, el sujeto de derecho, ¿no? Bueno, pues yo creo que el sujeto de derecho también es un punto importante. ¿Quién tiene que decidir? ¿Tiene que decidir todo el Estado o tiene que decidir solamente el pueblo o la nación a la que se refiere? Pues yo creo que tiene que decidir sobre todo aquel al que le afecta directamente. Y me podéis decir, pero es que, como decía Roberto Jiménez hace poco, es que a los de Huelva también les importa y les influye lo que decidan los navarros o los catalanes. Y es verdad, pero también a los de Bayona y también a los de Bruselas y también seguramente a los representantes en la ONU, pero directamente a los catalanes y directamente a los vascos. ¿Cuál es el sujeto? El pueblo, la nación, la nación cultural y históricamente entendida. Y bueno, como tengo poco tiempo, pues luego si hay que desarrollar más ideas, pues así será. Es que ricasco. Gracias por la disciplina, por la disciplina en el tiempo. El que habla primero tiene una ventaja, el que habla el último habla, dice la última palabra, ¿verdad? Pero el que habla primero tiene una ventaja, pero les deja el camino fácil a los demás. Porque la segunda parte de la pregunta que yo he hecho, en la que tú no has podido entrar, Xavi, es cómo podría ejercerse ese derecho en Navarra. Luego tendrás tiempo si todos tus compañeros son tan disciplinados como tú. Maite Aranoa. Miren. Miren Aranoa, perdón. Miren Aranoa, que es la coordinadora Navarra de Usco Alcartasuna, tiene la palabra. Sí, prefiero. Bueno, Arracha del León, Justioy. Y quiero antes que nada agradecer a la Fundación Esquerra Berri por brindarnos, y a Catacarac también por brindarnos la oportunidad de juntarnos hoy todas y todos a charlar sobre un tema un tema que está al pilpil, como es el derecho a decidir. Y yo voy a empezar por lo que parece más obvio, que es que decidir es un derecho. Es un derecho, pero también es una cualidad y una capacidad inherente e inalienable del ser humano. Una cualidad, un derecho, una capacidad. Me descuentas el tiempo, ¿eh? Había dicho que empezamos por lo más obvio, que es que decidir es un derecho, pero también es una cualidad y una capacidad inalienable e inherente a todas las personas. Un derecho, una capacidad que en este momento se nos niega. Se nos niega en Nafarroa, se nos niega en Euskalarría, se les ha negado a los catalanes. Estos días, mucho de derecho a decidir, está el pilpil por el tema Escocia, el tema Cataluña, dos temas que se equiparan, pero que no tienen nada que ver. Lo de Escocia sí ha sido derecho a decidir. Lo que plantea Cataluña ni siquiera es eso, porque la consulta que plantea la Generalitat no es vinculable, con lo cual, no es vinculante, perdón. Con lo cual, a Cataluña lo que se le prohíbe es opinar, se les prohíbe expresar su voluntad, nada más que eso. ¿Cómo nos coloca esa actitud? Pues nos coloca en un escenario que podemos denominar tranquilamente de pre-democrático. ¿Y por qué? No es solo por esto, por muchas cosas. Porque la transición española, la llamada democracia española, ha pasado una transición en falso. Una transición que ha traído, ha continuado, ha sido un continuismo en muchos aspectos de la dictadura, con unas actitudes, con unos usos impropios en una democracia de verdad y propios de un régimen, de unos regímenes totalitarios o dictatoriales. Pero esto, como soy maestra, prefiero explicarlo con ejemplos concretos para que se vea y se note. Por ejemplo, en una democracia de verdad no se cierran periódicos por motivos únicamente ideológicos. En el Estado español, sí. Ayer mismo se llamó a declarar como imputados a dos periodistas por el mero hecho de informar sobre una actividad dernai. Eso en una democracia de verdad no pasa. En una democracia de verdad, una democracia de verdad está dotada de un sistema jurídico que garantiza la igualdad ante la ley de todas las personas. En el Estado español, no. En el Estado español lo que hay es una legislación a la carta según quien sea. Y entonces nos encontramos con casos como, por ejemplo, que violar y asesinar a una chica, según quien seas, te pueden condenar a una condena inferior a quien ha quemado un contenedor, según quien seas también. O sea, nos encontramos con un marco legislativo absolutamente impropio en una democracia. Y una cosa más, por ejemplo, en una democracia de verdad, una persona comete un delito, se le juzga, se le condena, va a la cárcel, cumple su condena y sale. En el Estado español no es así. Una persona comete un delito, se le juzga, se le condena, va a la cárcel y según quien seas, va a una cárcel que puede estar a mil kilómetros de donde vives y cuando cumples esa condena y vas a salir, te dicen, ah, pues no, mira, me saco de la manga otra ley y tú no vas a salir porque no me apetece. Eso en una democracia de verdad no pasa. Eso no es asumible en una democracia de verdad. En una democracia de verdad tampoco se tortura. En el Estado español sí, y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional. Con lo cual, todo esto nos demuestra que la transición no ha sido una transición a la democracia real. ¿Por qué? Porque como contra ETA todo valía, la sociedad, ante todos estos atropellos impropios de una democracia, cerraba los ojos y miraba hacia otro lado, porque no ha habido cultura ni educación democrática. No la hay aún, no hay una educación y una cultura democrática suficiente y equiparable a una sociedad realmente democrática. ¿Y qué hay? Pues hay un marco de impunidad generalizada en la que los gobiernos se sienten amparados por un sistema judicial absolutamente corrompido por el poder y así llegamos hasta aquí, hasta donde nos encontramos ahora, los bárcenas, hurteles, la corrupción de las clases políticas dominantes. Y esto no ha caído del cielo, y no es porque si es un continuo, es de aquellos lodos, estos barros. Como no hay un sistema y unas garantías democráticas, si hay un sistema judicial absolutamente bochornoso, todo el mundo se siente legitimado, todo el mundo no, el poder se siente legitimado para hacer lo que le parezca sin ninguna consecuencia, porque la sociedad no les ha exigido, porque no hay cultura democrática. Hoy sí, hoy la sociedad está harta, está indignada, han surgido movimientos como el 15M que me encantan, que nos dan, que abren una puerta de esperanza al futuro de la sociedad, pero la verdad, me da pena que todos estos años la gente haya estado callada. ¿Dónde estaba la progresía española cuando todos estos atropellos se cometían a diario aquí y en todos los sitios? Me hubiera gustado oír antes, ha hecho falta esperar a la gente joven para que la gente joven rompa con esa dinámica, pero bueno, volvamos al derecho a decidir, a ese que se nos niega. Acabo enseguida, ese que se nos niega, que nos lo niega el PP, pero nos lo niega también el PSOE. El derecho a decidir es la base de la democracia, sin derecho a decidir no hay democracia, pero cuando digo derecho a decidir no me refiero solamente al estatus político, me refiero al sistema educativo que queremos, al sistema sanitario que queremos, a qué tipo de infraestructuras queremos para nuestros territorios, me refiero a todo, el derecho a decidir debe abarcar todos los aspectos de la vida de todas las personas y no hay democracia plena sin participación ciudadana, porque el derecho a decidir va estrechamente ligado a la participación. La participación es la única garantía de transparencia, de calidad democrática y de control, con lo cual la participación es la mejor garantía de sustentar nuestro derecho a decidir. Eskerri Kasko. Bueno, ahora txalde hon, eta eskerra honnitz, ona urbilduzareten guzti hoi. Eskerrak baita, Eskerra Berri Fundazioari, gaurko mai hau antolatze gatik, eta luzatu didaten, ona etortzeko luzatu didaten gonbidapena gatik. Como hay que ser breve, voy a ir directo un poco a tratar de responder a la pregunta que se nos planteaba y en esa respuesta yo creo que voy a coincidir o vamos a coincidir buena parte, todos los que vamos a estar, los que estamos hoy aquí, los que han intervenido, los que vamos a intervenir. Voy a tratar también de aportar algún otro pequeño camino que pueda ser después objeto de debate, pero en primer lugar yo creo que en la cuestión del derecho a decidir hay que hablar de democracia, porque el derecho a decidir no es otra cosa, como ya se ha dicho, que ese ejercicio de la democracia. Un ejercicio de la democracia que apunta a una cuestión, en primer lugar, que tiene que ver con la identidad. Y en esa cuestión de la identidad yo creo que es fundamental, en un estado como el español y en una comunidad como la Navarra, donde tanta fuerza ha tenido y tiene el tradicionalismo, el tratar de llevar la cuestión de la identidad a unas claves diferentes de las que normalmente se ha movido. La cuestión de la identidad se ha contemplado muchas veces como una especie de idea fija, que es la trampa que nos pone el tradicionalismo, una idea que contempla el pasado como un pasado ideal, un momento del pasado en el que las cosas fueron perfectas, se construyó una identidad, esa identidad se cosificó y parece como si hubiera que mantenerla necesariamente de cara al futuro. Esa es una pequeña trampa que nos pone el tradicionalismo, que siempre intenta mostrar la cuestión de la identidad como construida por la historia y por el derecho. Y frente a eso tenemos que reivindicar una identidad dinámica, una identidad construida a lo largo del tiempo, cambiante, progresivamente cambiante, y eso nos permitirá llevar la cuestión del derecho a decidir necesariamente a un ámbito puramente político, no a un ámbito de la historia o del derecho, sino a un ámbito de la opinión y de la decisión libremente ejercida por una comunidad, una decisión de carácter puramente política. Bien, y esa decisión política apunta a una legitimidad bien distinta de lo que es es esa especie de parapeto, de trinchera donde se esconden últimamente quienes no quieren aceptar esa identidad progresivamente construida, esa identidad democrática, ese derecho a decidir. Y ese parapeto, esa trinchera no es otra que el marco jurídico vigente, el marco jurídico actual. Ese recurso que tienen a la hora de derivar el debate, no a la legitimidad del derecho a decidir, sino a la legalidad del derecho a decidir, es esa otra pequeña trampa también en la que se nos quiere hacer caer. La cuestión del derecho a decidir, necesariamente, digo, es una cuestión libremente de ejercicio de opinión política y como tal no puede estar sujeta, no puede estar anclada en el pasado, sino que mira siempre al futuro, mira siempre hacia el modelo de sociedad que queramos construir entre todos y todas. Y ese modelo de sociedad tiene que ver con lo identitario, evidentemente, ya lo he comentado y me parece que es importante y es básico, y además es una necesidad que todos tenemos, pero tiene que ver también con el modelo de sociedad que nosotros queramos construir. Y es un modelo de sociedad, yo creo que el caso escocés en este sentido, también en otros, pero en este sentido es muy importante y nos puede dar muchas pistas a la hora de abordar este proceso. El modelo escocés, en realidad, la centralidad de la cuestión del derecho a decidir se construye en un momento en el que la sociedad escocesa, con unos planteamientos mayoritariamente de izquierdas y progresistas, no siente que las políticas del Estado al que pertenece dan respuesta a sus inquietudes, no dan respuesta al modelo de sociedad que quieren construir, no da respuesta al modelo, al proyecto de futuro que ellos y ellas quieren. Y en ese sentido, a partir precisamente de esa constatación, es como a lo largo de un proceso que lleva su tiempo, la sociedad escocesa empieza a reivindicar de una manera cada vez más importante el derecho a poder decidir sobre el modelo de sociedad, sobre el modelo de Estado que quieren construir. Y es en ese momento en el que el Estado del Reino Unido se ve, en cierta medida, obligado a hacer un cambio, a modificar las normas, precisamente para dar cauce a esa opinión, a esa expresión que los escoceses y escocesas reclamaban. Y ese cauce se convierte precisamente no en un problema, como se está contemplando en el Estado español. El derecho a decidir en realidad no es un problema, es la solución a un problema que existe, a una reivindicación, a una expresión de una parte de la sociedad que puede ser mayoritaria o no, que está siendo cada vez más mayoritaria en muchos lugares, una solución a la hora de poder abrir una puerta, un cauce hacia precisamente ese nuevo modelo que se quiere plantear. Bien, y en ese sentido, ese para qué, me parece que es otro elemento fundamental. Desde luego lo identitario es muy importante, pero no lo es menos el proyecto de futuro que se quiere ofrecer en ese ejercicio del derecho a decidir. Y es también fundamental, y en el caso escocés lo hemos podido ver, la idea de un consenso interno entre diferentes. En la sociedad escocesa se plantea en un momento determinado un trasvase claro de votos desde el ámbito unionista hacia el partido nacionalista escocés, desde los partidos de obediencia más unionista de la izquierda hacia el partido nacionalista, porque convence precisamente ese modelo no tanto identitario como de tipo de sociedad construida desde la izquierda y desde el progresismo. Y ese consenso, esa extensión que se va consiguiendo a sectores cada vez más importantes de la sociedad, esa transversalidad, ese acuerdo entre diferentes, es el que permite que la participación, precisamente en esa convocatoria que se hizo hace escasas semanas, fuera tan importante. Y la respuesta fuera de, si no recuerdo mal, cerca del 85% de participación, que es una participación muy importante y que legitima mucho ese ejercicio del derecho a decidir y que legitima mucho el resultado que tiene. Ese resultado, evidentemente, no es un portazo, no es un final, no es un punto final, porque en la medida que decía que las identidades son un proceso abierto, un proceso dinámico en construcción, también lo es el ejercicio del derecho a decidir. Y en este momento el resultado ha sido el que ha sido y en otro momento puede ser uno distinto, sobre una pregunta distinta y sobre una coyuntura histórica y política también diferente. Bien, pues seguiremos luego con otras ideas. Es que ricasco a Rachaldeón, buenas tardes a todos y a todas y gracias a organizadores y a Catacrac por la invitación. Bien, yo sí que quiero introducir algún elemento diferente y, bueno, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas de las que se han dicho y, como decía aquel, creo que sobre el Dios verdadero, como sobre la autodeterminación, pues hay muchas concepciones diferentes sobre el derecho a decidir. Nosotros tenemos la nuestra particular, intento explicarla, pero no es una concepción unívoca, sino que hay concepciones muy diferentes a lo largo y ancho del mundo, en las formas, en el contenido, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una concepción del derecho a decidir, vamos a llamarla gradualista. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejerce en muchos ámbitos y en diferentes niveles competenciales. Es decir, decidimos cuando elegimos a los ayuntamientos, decidimos cuando elegimos a los parlamentos autonómicos, decidimos cuando elegimos a los representantes en el Estado, cuando elegimos a los representantes europeos. Ahí se está ejerciendo el derecho a decidir también. Hay que decir que nosotros creemos que hay muchas carencias en ese ejercicio del derecho a decidir cotidiano y es lo que hemos planteado muchas veces de la necesidad de introducir, especialmente en el ámbito autonómico, porque en el local ya existe la posibilidad de consultas ante cualquier tipo de circunstancia. De hecho, fue una ley que impulsamos nosotros ya hace bastantes años en Navarra, pero no tenemos en Navarra el derecho, por ejemplo, a votar sobre, si hay que hacer o no el tren de alta velocidad, sobre, en fin, cuestiones de índole del tipo que sea, de la vida cotidiana, que generan un debate político importante y que no siempre con elegir a los representantes es suficiente para, vamos a decir, conocer realmente la voluntad de la ciudadanía. Por tanto, es muy importante esa idea para nosotros del ejercicio del derecho al decidir, por así decir, permanente y en todos los ámbitos, lo cual no quiere decir que efectivamente, porque en una sociedad compleja y de cientos de miles de personas no se trata de estar decidiendo todo en una asamblea en la plaza, porque obviamente difícilmente vamos a recoger a los 600.000 navarros y navarras para decidir muchas cosas, ¿no? Pero sí, para eso están los referéndum, las consultas, para poder hacerlo. El otro gran cuestión del derecho a decidir para nosotros es, y ahí es donde surgen los problemas, en el ámbito de decisión y en la pluralidad interna de esos ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? Se produce un choque de legitimidades de los ámbitos. El Estado dice, no, no, el derecho a decidir lo tenemos el conjunto del Estado español. Consideramos que es una nación que tiene derecho a decidir en ese conjunto del territorio. Por poner el ejemplo catalán, dice, no, no, quien tiene ese derecho es el pueblo catalán. Pero si continuamos en esa lógica o si situamos en el caso vasco, se puede decir, ¿quién es el sujeto de decisión? Es la concepción de la nación vasca de Euskal Herria. Son los diferentes espacios, es Iparral de Navarra, Euskadi, cada uno por su lado. En el caso de que se quiera ejercer efectivamente, vamos a poner por caso, que siempre se pone llegando al absurdo, la ribera de Navarra dice, ah, no, no, pero es que nosotros vamos por otro lado porque no aceptamos el resultado de ir en el conjunto. Es decir, así podría… y siguiendo hasta el absurdo, podríamos vernos en la tesitura que Tudela dice, no, no, vale, vosotros os independizáis, pero yo me quedo. Y si estiramos de ese argumento hasta el final, en todos los casos hay un sujeto que reclama el derecho a decidir. Sea más o menos pequeño, pero reclama ese derecho a decidir. ¿Qué quiero decir con este elemento llevado al absurdo? Pues que obviamente nosotros creemos que hay que tener en cuenta la pluralidad dentro de esos sujetos, la pluralidad de opiniones, es decir, en Navarra tenemos un conflicto identitario muy importante de concepciones de la nación. Hay una parte que se considera parte de la nación vasca, otros que no, y tenemos un problema de quién define el sujeto. Claro, lo definen las mayorías y las minorías, obviamente, pero el problema es que esas mayorías o minorías varían en función del ámbito que cojamos de decisión. Por tanto, es un problema, desde luego, bastante importante, que no es fácil solución. Podemos poner algunos ejemplos recientes, mirad lo que está pasando en Ucrania, mirad lo que pasó en la antigua Yugoslavia, no por la parte bélica del asunto, sino por la parte de las definiciones territoriales en función normalmente de las características de la población, pero en todas ellas con fuertes componentes de conflicto, porque una parte quiere independizarse y la otra no, o viceversa, o quiere, en este caso, incorporarse a Rusia o mantenerse en Ucrania. Entonces, ahí nosotros creemos que hay un problema muy serio. Acabo con una reflexión. Ante eso, ¿cómo creemos que se puede ejercer el derecho a decidir en Navarra? Nosotros creemos que ante una realidad tan compleja y tan plural como es la realidad política e identitaria de Navarra, lo que creemos es que tenemos que procurar un acuerdo de convivencia de esas identidades, de respeto a todas y cada una de esas identidades, que eso se traduce en un cambio, en una reforma, en darle la vuelta al mejoramiento del fuero, al marco estatutario que tenemos, y que eso sea sometido a referéndum y que la sociedad libremente decida. Cuando se reclama el derecho a decidir, no solo se ejerce el derecho a decidir cuando es para independencia sí o no, también cuando se aprobó el Estatuto de Guernica se ejerció el derecho a decidir, cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña se ejerció el derecho a decidir. Ahora bien, en el caso de Catalán, luego vino el Estado y lo cepilló, con lo cual ya fue un derecho mermado, pero en el caso vasco no. Otra cuestión es que se diga, eso fue en el 79, hoy queremos trascender el consenso y lo que decidió la sociedad mayoritariamente en ese momento y vamos a volver a plantear otra cuestión. Y también habrá que hablar en plural de procesos constituyentes, porque también consideramos que el Estado precisa de un proceso constituyente, dado que está visto que la Constitución del 78 es una Constitución caduca, es una Constitución que no responde a las necesidades de la ciudadanía y que no la tenemos como nuestra. Yo en el 78 tenía seis años, en la juventud que ahora vota con 18 años ni la conocía, en fin, creo que en este aspecto la postura que les estoy contando queda bien clara. Proceso constituyente para Navarra en el que se diseñe no solo un modelo territorial de relaciones con las comunidades adyacentes, tenemos también ahí a Baja Navarra, que por algo se llama Baja Navarra, también se decida, como digo, el modelo social y el modelo económico. Necesariamente este proceso constituyente y el resultado de ello tiene que tener una perspectiva feminista y ecologista. Feminista porque las mujeres en 1841, cuando la ley paccionada, no estábamos en las instituciones, no estábamos como sujetas, sujetos, activos en sociedad y ecologista porque si no, sencillamente nuestra tierra y el mundo es insostenible. Por otro lado, dejando el tercer punto y ya con esto termino, desde Podemos a Aldo una farroa creemos que el derecho a decidir no solo corresponde a los pueblos, sino también corresponde a las personas. En el Estado español existen 100.000 personas que, por la llamada discapacidad, que a mí me gusta decir diversidad funcional, no pueden ejercer su derecho al voto. Hace poco ha salido en la Audiencia Provincial de Valencia una persona a la que no se le permitía manejar su patrimonio, pero se garantizaba su derecho al voto porque hasta que esa persona lo reclamó no se le permitía. Esto no puede seguir así. Las personas con diversidad funcional e intelectual tienen perfecto derecho a poder elegir a qué partidos, a qué formaciones políticas le van a representar. Y, por otro lado, el derecho a decidir también se tiene que garantizar para las mujeres, para las ciudadanas de nuestra tierra, porque hasta hace poco, y nos pensamos que con la salida de Gallardón, esto de que nos expropien nuestro cuerpo y nos digan cómo y dónde tenemos que parir, pues pensamos que el peligro se ha evitado, pero seguramente el Tribunal Constitucional nos dará más de un disgusto. Creemos en una democracia no solo representativa, creemos en una democracia participativa y colaborativa. Cuando decimos participativa, igual que elegimos el cartel de los San Fermines, podemos elegir si queremos o no un circuito en los arcos, si queremos o no pagar el asfalto de dicho circuito, si queremos o no un polideportivo. Es tan sencillo como utilizar las nuevas tecnologías en las páginas web de las distintas instituciones para que la ciudadanía, con su documento, con sus numericos, identificándose con la firma digital, pueda ejercer ese derecho a la democracia directa y participativa. Y también creemos en la democracia colaborativa, los consejos de la igualdad, los consejos por la educación, no pueden ser meramente deliberativos y consultivos, tienen que tener carácter vinculante y en esas estamos. Muchas gracias. Bueno, chaleón, gusti hoy. Era bakitzyko oskubidea zaritubar gareleata, bueno, yo lo que voy intentando responder a una serie de preguntas, no? qué es el derecho a decidir, por qué tenemos derecho a decidir, para qué, quién y cómo. Es poco la ley del periodismo, pero apañada a mi conveniencia. Y la primera es qué es el derecho a decidir, ¿no? Pues es un ejercicio democrático, ante todo un ejercicio democrático. Pero también es un proceso, es democracia con letras mayúsculas y es un tema que tiene una clave fundamental, que es la hegemonía política y social. Lo explicaré más tarde. Es verdad también que el derecho a decidir tiene una doble vertiente, ¿no? Y aquí ha salido alguna de ellas, ¿no? Decidimos cada cuatro años, decidimos cuando adoptamos unas leyes, decidimos cuando queremos ir a Donosti en lugar de a Guadalajara, decidimos todo el tiempo, ¿no? Es cierto, el derecho a decidir tiene una vertiente que afecta a los problemas reales de la vida diaria, a todos y cada uno de ellos. Tiene también un nivel íntimo, ¿no? Aquí se ha comentado también, el derecho a decidir toca lo más íntimo, en el caso concreto de la interrupción del embarazo. Pero no nos engañemos, no nos tenemos que hacer trampas al solitario. El derecho a decidir afecta, sobre todo y fundamentalmente, al marco jurídico, al marco político en el que nos desenvolvemos. Y el derecho a decidir si para algo sirve es para generar cambios cualitativos, para generar cambios en profundidad y para establecer entre todos unas normas y un marco diferente de competencia. En nuestro caso concreto, creo que el derecho a decidir tiene una doble vertiente fundamental. La primera, si queremos vivir juntos con el resto de territorios de Fiscalería, y la segunda, qué tipo de relaciones queremos tener con el Estado español y con el Estado francés. De hecho, aquí se mezclan diferentes conceptos, ¿no? Derecho a decidir, derecho a autodeterminación, todos utilizamos indistintamente uno y otro. Es cierto que el derecho de autodeterminación se ha reconocido siempre públicamente a nivel internacional, como el derecho de los pueblos, de las naciones, a la secesión, a la independencia, ¿no? Y se aplica en diferentes contextos y con diferentes condiciones. Y el derecho a decidir, concepto más moderno y que recientemente ha tenido un reconocimiento internacional, es una decisión propia, basada en la voluntad, en la construcción de una comunidad. Yo adelantaré que, en principio, en nuestro pueblo, yo creo que vamos a tener de las dos a la vez. ¿Por qué decimos que tenemos derecho a decidir? Alberto también ha comentado, antes también han comentado, hay unas razones históricas, evidentes. Oímos continuamente, o decimos también continuamente, como somos una nación, tenemos derecho a decidir. De acuerdo, puede ser cierto, pero en el siglo XXI y desde Nafarroa no es suficiente y no será suficiente, ¿no? Porque el derecho a decidir tiene mucho que ver con la identidad, esa es una realidad. Y ha sido un factor casi clave de supervivencia de este pueblo, será importante también en un futuro, pero se suman otra serie de factores, o desde luego ese proceso no lo llevaremos hasta el final, al menos con la cohesión social necesaria. La segunda razón, yo creo que es la más simple, ¿por qué queremos? Así de claro, ¿por qué queremos? Y pienso que esa ha de ser la razón y el factor fundamental para ejercitar el derecho a decidir en nuestro pueblo. Es un derecho basado en la voluntad, en querer hacerlo, en querer configurarse como una comunidad de destino, que dicen los franceses que no lo son, ¿no? Tú te quieres configurar, quieres crear ese sujeto y quieres tomar tus decisiones. Y yo creo que nosotros, en Escalería, vamos a tener que utilizar las dos razones. Por una parte, las históricas, porque aquí hay un pueblo que ha ido creando, como todos, un imaginario colectivo, y un imaginario colectivo que quiere vivir libre, pero al mismo tiempo, esa es la base de toda nación, pero al mismo tiempo vamos a tener que generar una dinámica de voluntades, de querer vivir juntos y de querer vivir libres juntos. Y esa es la base de todo DEMOS, ¿no? Cuando tú quieres crear un DEMOS, la voluntad es lo fundamental. La tercera pregunta es, ¿para qué queremos el derecho a decidir? No me voy a andar por las ramas. Nosotros planteamos el derecho a decidir como mecanismo democrático para acceder a la independencia. Y lo hacemos por un montón de razones, pero comentaré quizás solo una. No es nuevo para nosotros plantear la independencia como un motor y un camino para un cambio social en profundidad, para ir hacia otro modelo social basado en la igualdad y en la justicia social. Podría seguir aportando razones, pero viendo cómo funciona el controlador, creo que es mejor que vaya a la última y clave, ¿no? Es quién y cómo debe ejercitar ese derecho a decidir, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es lo que antes comentaba. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes vamos a decidir, no? Por la otra banda se ha puesto en cuestión, ¿no? Si puede ser un territorio, la mitad, un tercio, un cuarto o la comunidad de vecinos, ¿no? Cuando se habla de derecho a autodeterminación… No es tan grave lo que voy a decir, ¿eh? Bueno. Decía que cuando hablamos de derecho a autodeterminación, hay gente que utiliza siempre un montón de conceptos, ¿no? Autofirmación, autodefinición, autodelimitación y autodeterminación propiamente dicha. Yo lo voy a dejar en dos, porque son dos pasos los que tenemos que hacer en este pueblo, ¿no? El primero es el de la propia autodeterminación interna. Y vuelvo al tema del demos, ¿no? Tenemos que crear, tenemos que tener la voluntad de crear ese sujeto, si es que así lo queremos, y tenemos que tener el mecanismo para decidirlo, ¿no? Dicho de otra manera, ese sujeto hay que construirlo, definirlo y habrá que decidirlo. Y ahí, la ferroa será un sujeto como habrá otros, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando, y ese nombre creo que se repite mucho últimamente, es un proceso constituyente, ¿no? Un proceso constituyente para la escalería, pero con tres patas. Las tres patas no es que sean tres marcos administrativos actuales o tres instituciones que tendrán que jugar un papel importante en esos procesos. Estamos hablando de tres procesos sociales. Si queréis, ponéis el nombre de procesos constituyente en plural, ¿no? Y en la ferroa, en concreto, lo que estamos planteando es iniciar desde ya un proceso de democratización. En Navarra ni en Euskal Herria no se puede hablar de regeneración democrática. Estamos en una situación pre-democrática. Y lo que tenemos que afrontar es un proceso de democratización en profundidad, que afecte a todos los ámbitos de la vida social, económica, política. A todos y cada uno de ellos. Antes, atendiendo a la pregunta que comentabas, estamos ante el final de un ciclo, al final del régimen, ¿no? Y a menudo nos plantean cuestiones de este tipo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede llevar adelante? ¿Qué tipo de acuerdos? Bueno, nosotros entendemos que, porque todo el mundo lo tiene en mente, que las elecciones del próximo año son importantísimas en ese sentido. Pero no va a ser en sí mismo la solución para llevar este proceso adelante. Puede convertirse en un instrumento que ayude a poner en marcha ese proceso de democratización. Que ayude a eso, que facilite ese camino enormemente. Pero lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en torno a ese camino que tenemos que hacer. Si esas decisiones, esa democratización de la vida política y social en la Ferroa, la vamos a llevar a todos y cada uno de los apartados, y en qué condiciones y cómo la acordamos entre todos. Pero también, ¿cómo llevamos hasta el final ese proceso de autodeterminación interna para decir si queremos o no configurar un sujeto con el resto de Rialdes y qué tipo de relaciones y cómo va a ser ese sujeto? Y la segunda parte es la autodeterminación externa. ¿Qué tipo de relaciones vamos a tener con los estados español y francés? Vamos a ir configurando ese sujeto, vamos a ir autodeterminándonos internamente, configurándolo y vamos a dar el paso posterior de qué tipo de relaciones queremos mantener con cada uno de los estados. La lógica puede decir que como son dos, serán momentos diferentes. Yo quiero dejar una cosa clara, al principio decía que proceso es palabra clave en este tema y un proceso se hace sin determinismos, sin verdades absolutas, siendo conscientes desde el principio que tiene que haber innovaciones, modificaciones. Es interesante que previamente al coloquio demos un tiempo a los seis ponentes para que nos hablen de la posibilidad y dificultades de un acuerdo en Navarra para que ejerzamos nuestro derecho a decidir en los próximos meses o queréis directamente que pasemos a un coloquio ya directo entre vosotros o entre ellos. Si hay gente que quiere que haga una pregunta concreta sobre este tema del futuro inmediato, posibilidades y dificultades para un acuerdo, que lo exprese levantando la mano. Los que estén a favor de que hagamos esa segunda pregunta. Bueno, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, catorce, quince, 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 quince. Parece que evidentemente es mayoría la gente que prefiere que pasemos al coloquio directo. Bien, en tal caso, un minuto a cada uno si quiere, previamente, si quiere matizar alguna cosa o suscitar a modo de pregunta algo sobre lo que ha oído. ¿Hay alguien entre los ponentes que quiera de lo que ha oído matizar alguna cosa o hacer alguna pregunta, interpelar a alguno de los compañeros de mesa? No. Pues adelante, es el tiempo del público. Adelante. Primero. No, no, no. Hagamos la segunda pregunta. ¿Quiénes no desean ¿Quiénes no desean que haga una segunda pregunta sobre ese futuro inmediato de Navarra? Difícilmente la consulta está clara. No hay esa pregunta. Gracias. Así que adelante. ¿Hay alguien que quiera empezar a hacer alguna pregunta sobre lo que ha oído? Primero pediría una cosa. Que levante las manos, la mano, aquellas personas que desean ¿Qué es lo que ha oído? Ahora, el punto de vista que se tiene que hacer, es un 15 de diciembre, 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 es un 20 de diciembre, es un 15 de diciembre, Gracias. 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 Volta y se acabó. Pero nosotros plantearemos la independencia como proyecto político propio en ese marco de contraste de proyectos. Otros plantearán federación, otros plantearán mejora del amejoramiento, otros plantearán lo que quieran, quitarle el amejoramiento y que Navarra ya no sea ni foral, solo española. Bueno, cada uno que plantea su proyecto. Nosotros plantearemos el nuestro y por razones bien concretas, las que comentaba antes, entre otras cosas para tener más facilidades, para crear un verdadero cambio social y crear un nuevo modelo político y social. Bueno, yo creo que voy a responder de otra manera. Antes he comentado que el tema clave era la hegemonía. Cuando hablo de hegemonía política y social no estoy hablando de mayorías electorales, estamos hablando de otra cosa. Y creo que la hegemonía hay que ir consiguiéndola paso a paso. El primero es la hegemonía en torno a la necesidad de cambio. Que no nos ha costado en dos días, ni lo vamos a plantear de aquí a las elecciones. Llevamos un montón de años, un montón de años, desgastando este régimen, creando condiciones y haciendo que esa postura de cambio, esa necesidad de cambio, sea hegemónica en la sociedad navarra. Segundo tema en el que pensamos que hay que conseguir hegemonía y eso conlleva también acuerdos en torno a la necesidad de emprender ese proceso de democratización. Que antes comentabas, con los tiempos que nos dan, desde luego no podemos hacer repaso a los servicios públicos, a las políticas sociales, a la renta básica, al tema de la igualdad. O sea, cuando estamos hablando de procesos de democratización es para todos y cada uno de esos temas que al fin de cuentas lo que vienen a definir es el modelo social, el modelo económico y el modelo político. Las tres patas de ese banco. Sigo con la hegemonía. La hegemonía no tiene que servir solo para eso, para poner en marcha ese proceso. Nos pensamos que en un momento determinado habrá que conseguir la hegemonía política y social para que la ciudadanía navarra decida por sí misma que le interesa más, económicamente, socialmente, culturalmente e incluso políticamente, juntarse con el resto de realdes vascos. Y cuando nos juntemos tendremos que conseguir la hegemonía política y social para que este pueblo, con la necesaria cohesión, dé el paso hacia la independencia. Pero eso sean las mayorías, sea la ciudadanía la que lo decida en cada momento. No le va a imponer nadie. Había más preguntas. En los pelos en la batera que tenemos que llevar para... A esa iba, ¿no? Yo creo que hay uno que desde luego no vamos a dejar. Y creo que todos deberíamos responder a eso, ¿no? Si el próximo gobierno de Nazarroa se va a decidir en Nazarroa. Es lo primero que queremos tener claro. Si el próximo gobierno de Nazarroa se va a sentar en la justicia social y en el derecho a decidir o no. Esas son las claves para nosotros. Si nos ponemos de acuerdo en diseñar, en avanzar en un proceso de ese tipo, y no los que estamos en la mesa, no los que estamos en la mesa, sino organizaciones políticas, organizaciones sociales, colectivos, sindicatos y ciudadanía en general, todo el mundo tendrá que dejar pelos en la gatera. Y no creo que sea cuestión de ir al árbol ahora y elegir la manzana. Bueno, antes se me ha olvidado y quiero hacerlo ahora, agradecer a las personas que han organizado esto y a Catacrac. Tengo aquí una serie de cosas apuntadas para contestar. Le pido al moderador que, como soy novata y primeriza en estas lides, pues que me recuerde si me dejo algo al final de mi intervención. ¿Cambio en Navarra? Indispensable. Sí, ahora mismo, ya. Indispensable. Y para ello hago una propuesta. Estamos aquí personas de distintas formaciones políticas. Unas con más historia, más asentadas. Otras que estamos, como he dicho al principio de mi intervención, en una fase iniciática. Una propuesta. Mesa de trabajo sobre el derecho a decidir y sobre la confluencia política para el cambio en Navarra. Compuesta no solo por formaciones políticas, sino por aquellos colectivos sociales, sindicales y demás que quieran adherirse. Esa es mi propuesta. Nuestra propuesta, no quiero personalizar. Mesa de trabajo, vamos a volvernos a juntar, vamos a… es imposible confluir para el cambio en Navarra sin que nos juntemos. Cambio en Navarra, sí. Independencia, sí o no, lo que la gente decida. La soberanía originaria del pueblo navarro está en su ciudadanía. La ciudadanía tiene que hablar. Lo que no podemos consentir es que a la ciudadanía navarra se le hurte su voz. Porque es lo que se ha venido haciendo desde el medievo. No podemos consentir ni un minuto más que a la ciudadanía navarra se la mantenga amordazada. No hablar del derecho a decidir supone una cobardía política. Y esto hay que decirlo alto y claro. ¿Cuál es el sujeto político? La ciudadanía. La ciudadanía. En cuanto a la identidad, se ha hablado mucho de la identidad. Dentro del concepto de identidad tenemos aspectos objetivos, como puede ser el derecho, la historia, las costumbres, la lengua, las tradiciones. Pero también hay aspectos subjetivos. El sentimiento de pertenencia, la voluntad de ser. La voluntad de ser. Hoy en día, si yo que soy… Sí, entonces no he sido por ahí. En cuanto a la identidad, le vindico la posibilidad de una pluridentidad. Me reconozco como vasca, como navarra y como cantábrica y tengo derecho a reconocerme como tal. Entonces, para que esa pluridentidad se pueda articular, es necesario un pacto de convivencia entre esas distintas identidades y que no sean excluyentes unas con otras. No sé, en cuanto a lo de los pelos en la gatera, si es que no es cuestión de dejar, es cuestión de poner. Es cuestión de poner. Hay que poner voluntad política y hay que hacer equilibrios entre unos y otras para construir en Navarra esa diversidad en positivo. Gracias. Venga, es que ricasco. Primero, la parte más concreta, ¿no? A lo que preguntaba David. Pues el ámbito de decisión es complejo de definir. Y yo diría que el ámbito de decisión, por supuesto, la ciudadanía, pero hay que definir de dónde esa ciudadanía. Y yo diría que cada uno en su marco competencial, es decir, a nivel municipal, a nivel de Navarra, a nivel del conjunto del Estado, a nivel de Europa, que es donde estamos. Y otra cuestión es si debatimos sobre cuál es el ámbito de decidir para independencia sí o no. Eso ya es otro debate. Pero yo, como sugería una de las preguntas, para mí el problema es que cuando se dice la nación o el pueblo, no sé cómo se ha dicho, ¿no? Somos una nación con derecho a decidir. Es que el problema es que está en cuestión si somos una nación o no. Porque una mayoría, por ejemplo, en Navarra ahora mismo cree que no forma parte de esa nación. Y piensa que forma parte de la otra. Con lo cual, ya tenemos ahí un lío montado. ¿Qué nación somos? Pues para unos somos una y para otros somos otra. Con lo cual, es un problema complejo. Por eso, yo estoy de acuerdo en lo que se planteaba, ¿no? Que es lo que decía. Nosotros creemos que… Y entro en la última pregunta que me parece, además, por lo menos la más de más interés para el inmediato. Yo creo que el elemento que nos puede hacer cohesionar a los que estamos en esta mesa y no sé si alguno más, si querrá estar o no, o si será necesario o no, es, primero, desde luego un programa económico, social, de defensa de lo público, de la democracia que ya se ha dicho, de la ética en la política, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es un programa que nosotros definimos de izquierdas claramente. Y la otra gran pata ha de ser un acuerdo en todo lo referente al ámbito identitario. Pero partiendo de esta pluralidad y partiendo del reconocimiento de esa pluralidad, si vamos cada uno a querer imponer nuestra forma de entender esa identidad al otro, difícil vamos a poder entendernos. Yo creo que el marco que puede, vamos a decir, unirnos a todos, y en eso digo lo de los pelos en la gatera, es precisamente que reconozcamos esa pluralidad intrínseca de años y años en Navarra, que existe, que es evidente, que se refleja en la expresión política, en la sindical, en las lenguas de Navarra, que se refleja en todo, y busquemos un marco de convivencia en que todos tengamos los derechos reconocidos y que sea ese mínimo común denominador que nos haga ponernos de acuerdo. Yo, eso, bueno, Oscar y Casco. Bueno, a ver, tratar de responder a todo lo que se ha planteado en tres minutos, la verdad es que es difícil, cuando menos, pero voy a tratar de agrupar las preguntas, se me ocurre, por lo menos en dos aspectos que creo que pueden dar una parte de respuesta a todas ellas. Han salido conceptos como nación, como Estado, también soberanía, son conceptos que están cambiando constantemente, no significaban lo mismo en el siglo XI, en el siglo XVII, en el siglo XIX, en el siglo XX y tampoco en el siglo XXI. Yo creo que son conceptos, los de nación y Estado, que arrastran una carga muy antigua, que todavía hoy en día nos llevan a hablar sobre cuestiones muy antiguas, pero que tienen también lecturas ahora muy abiertas y mucho más creativas. En ese sentido, me parece que es mucho más importante hablar de sujeto político. Y ese sujeto político a sí mismo se dotará después de las herramientas que necesite para organizarse en comunidad. Porque los derechos, hay derechos colectivos, pero que parten de lo que es el derecho individual. Los derechos son de la persona, son del ciudadano y de la ciudadana. Y son ellos los que después se identifican a sí mismos como parte de una comunidad. Y eso es lo que les confiere la condición de sujeto político. Y esa condición de sujeto político hace de ellos un sujeto con capacidad de decidir. En el caso de Navarra, yo creo que nadie lo duda. Navarra es evidentemente un sujeto político. Se ha utilizado muchas veces como un objeto de cambio y de intercambio. Y yo creo que es importantísimo, y nosotros así lo hemos visto desde el inicio, la reivindicación de Navarra como un sujeto, un sujeto de derecho. Bien, eso por un lado. En segundo lugar, la cuestión del modelo de sociedad, evidentemente. La cuestión del derecho a decidir para repetir los mismos errores del pasado de otros modelos de sociedad no tendría ningún sentido. Hay que construir un nuevo modelo desde los valores, decía antes, de la izquierda y del progresismo. Y eso es precisamente para lo que merece la pena el derecho a decidir, para construir una sociedad distinta en la que tendremos que imaginar también. Bien, Iñaki planteaba la cuestión de la pluralidad de Navarra. Esa encuesta en la que hemos dado unos números y habría cinco fuerzas diferentes representadas en el Parlamento. Es lo que tenemos ahora mismo también. Ya, perdón, en el Congreso de los Diputados. Son cinco fuerzas las que están representadas. Lo interesante ahora es que en las siguientes elecciones va a haber un cambio muy grande. Así como normalmente los cambios políticos electorales suelen ser unos cambios muy poco a poco y prácticamente se reproduce elección tras elección unos números muy similares, yo creo que estas próximas elecciones precisamente son tan interesantes y tan ilusionantes porque van a abrir un escenario nuevo. Y esa capacidad de acuerdo y de cambiar, de trasladar eso, de esa encuesta que daba para el Congreso al Parlamento de Navarra, evidentemente tendremos que trabajar mucho en ello, pero es que es muy ilusionante, va a ser muy complejo, pero fundamentalmente, sobre todo, es que es imprescindible, es necesario. Es que ricasco. Bueno, pues yo un poco voy a centrar en unos grandes bloques todo lo que se ha hablado y las preguntas. Por un lado, el cambio, por el otro lado, derecho a decidir, independencia. Bien, el cambio político es imprescindible para Navarra, es imprescindible para un nuevo modelo socioeconómico, un nuevo modelo para las mujeres, para los estudiantes, para la tercera edad, para las niñas, para los niños, un nuevo modelo para todos porque los niveles de falta de libertades que estamos viviendo son ya inasumibles. El cambio es ya un clamor y ha sido un clamor en las calles porque en Navarra, si algo hay, es conciencia social y conciencia política porque masas y masas de gentes en las calles han exigido a la señora Barcina que se vaya y han exigido un cambio en Navarra. Ese cambio, todos los que estamos aquí, todos, y los que no estén, tenemos obligación, obligación y responsabilidad de articularlo. Si tenemos que dejarnos pelos en la gatera, tendremos que dejarlo. Con lo mejor de todos, tenemos que articular ese cambio porque la ciudadanía así lo exige y no podemos ser ninguno de los que estamos aquí la excusa de que la corrupción y la inoperancia de UPN continúen en el gobierno. Bien, dicho esto, derecho a decidir, independencia. Independencia es la pregunta a mí concreta, yo por supuesto soy independentista, no lo oculto, yo quiero la independencia de mi país, como cualquier país del mundo, porque creo que es un derecho que tenemos. Pero aquí se han mezclado cosas, derecho a decidir no es independencia, son dos cosas diferentes. Aquí se ha hablado del derecho a decidir como si fuera el derecho a la independencia, no tiene nada que ver. Antes he dicho, lo de Cataluña no era derecho a decidir, era simplemente una opinión, un referéndum para conocer la opinión, eso no es un derecho a decidir. El derecho a decidir no se puede negar, que tenemos que ser lo que las navarras y los navarros quieran ser, sin miedo, hay que desdramatizar y desmitificar. Dos cosas importantísimas, se dramatiza con el tema del derecho a decidir, con el tema de la independencia que parece que si Cataluña se va, se acaba el mundo, no. Si Cataluña se va al día siguiente, la vida seguirá como tal. Y se también, se dramatiza y se metifica, porque tampoco va a ser, Cataluña se independice y se le acaba el paro, todos los marrones, la corrupción y todo lo que tiene, no, no. La independencia no es un objetivo, es un punto de partida para construir algo nuevo, y hilo con lo que decía el compañero que habló de la CNT con el tema de los estados. Es verdad, los estados, la mayoría, prácticamente todos, están ya muy corrompidos, pero tenemos la oportunidad, si nos dejan, de crear algo nuevo, algo nuevo basado en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de géneros, en la no discriminación. Tenemos oportunidad de hacer algo nuevo, lo que hay ya lo conocemos y no nos gusta, por lo menos a mí cada vez me repele más. Pues en eso estamos y en eso tenemos que trabajar todos, todas, codo con codo. Es que ricas. Bueno, pues rápidamente, me ha interesado mucho la primera reflexión que ha hecho el compañero sobre por qué no hablábamos de derecho a decidir sobre económico, orientado hacia la economía. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el derecho a decidir es un medio, no es el objetivo. El objetivo lo planteamos y utilizamos el derecho a decidir para conseguir una nueva estructura estatal y para construir también una nueva economía. Pero yo sí que creo que hay una relación muy directa entre modelo de Estado y modelo económico. Y lo tenemos en el referéndum escocés, en la consulta escocesa que ha habido hace 12 días. En la última semana, los bancos escoceses dijeron, votad no y votad con el Estado y con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque hoy la economía y la oligarquía europea se asientan sobre el sistema de Estados. Y un sistema de los pueblos es mucho más, o por lo menos abre las posibilidades para la izquierda, desde luego mucho más que cualquier sistema basado en los Estados como está ahora. Por eso, también me gustaría hablar con el compañero de la CNT sobre lo que es Estado o lo que no es Estado y cómo se estructuran los Estados. Hoy, quien más quiere que desaparezca el Estado o por lo menos que tenga menos competencias el Estado es la derecha. La derecha habla de privatizar, habla de que no haya políticas públicas y de que no haya Estado, o por lo menos reducirlo a la mínima expresión. O sea que, ojo a ver qué estamos diciendo. Políticas públicas, sí. Y Estado, también, pero democrático, con derecho a decidir. Bueno, y ahora ya, telegráficamente, otra serie de cosas que han salido. ¿Estaríamos dispuestos a un cambio, según la encuesta, que parece que pulula por ahí? Por supuesto que sí. Pero nosotros, cuando hablamos de cambio, no hablamos de alternancia de gobierno. Que nadie se equivoque. Cambio radical. Cambio de régimen, que se dice ahora. Políticas de la izquierda, pero de la izquierda del reparto de los medios, de la riqueza navarra y de los medios de producción. Ahí sí. Y luego, derecho a decidir, por supuesto. ¿Cuál es el ámbito de decisión? Pues, por supuesto, para nosotros, en primer grado, nafarroa. Y en segundo grado, toda Euskal Herria. Unida, además. Creo que hay que tenerlo bien claro. ¿Qué estaríamos dispuestos a dejarnos? Pues, estaríamos dispuestos a dejarnos todo aquello que, desde un ejercicio sincero de confluencia, sea un obstáculo, pero dejarlo en el tiempo, no eliminarlo como objetivo. Yo me considero independentista, pero yo estoy dispuesto a prescindir de una independencia inmediata y buscar otros cauces de, digamos, de encuentro, ¿no? Y así otras muchas cosas. Sin renunciar, porque yo creo que en Navarra hay muchos partidos y los partidos no salen porque sí. Salen porque hay mucha gente que matiza, piensa y quiere que lo suyo sea bien representado. Eso, desde luego, no tiene por qué ser óvice para negociar y para llegar a acuerdos. Y bueno, yo creo que ya todo. Bueno, quiero decir una cosa. Seguramente yo he tomado tal cantidad de notas, me ha parecido una mesa redonda francamente rica. Y he de decir que ha satisfecho mucho más allá de lo que esperaba mis propias expectativas. Os doy las gracias, porque creo que ha habido un nivel muy interesante, también entre las cosas que hemos oído en el público. Tomad nota a todos, sobre todo a aquellos que estáis más dedicados a la acción política, porque hay cuestiones aquí que merecen desarrollo. Una cosa ha dicho Maite Arana, que es la que… Miren Arana, perdona. Aranoa. Miren Aranoa, por Dios. Miren Aranoa. Barcatu. Miren Aranoa ha dicho una cosa que me ha parecido muy importante y que es la que nutre esta reunión. Es decir, que hay en nuestra sociedad una pavorosa falta de cultura política y democrática. Actos como este merecen la pena. Y actos como este que organizan todos los grupos políticos o sociales. Son imprescindibles. Hay que levantar el nivel cultural y político de nuestra sociedad. Y quiero terminar con unas palabras en euskera. No sé si las diré muy bien. Pero, eskérra, 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 eskérra berri fundazioari, estaba idai hori antolazeko. Siúra eski, bestes parrutan, okacio izango da, estabaidai hori, euskara segítico, partaide bat, eskato suenbesada. Mila esker denei. Ahocha.info